¡Suscríbete al canal! ¡Espía de fuego! ¿Espía de fuego? ¿Qué? Me llevó toda la noche pensar ese nombre. De acuerdo. ¡Kabum! Escúchame bien, chico espía. Espía de fuego. Como sea. Necesitamos que nos ayudes a robar los planos de defensa del reino de Noblemor. En cuanto conozcamos sus puntos débiles, podremos reducirlos a cenizas. ¡Será la bomba! ¿La bomba porque nos gusta el fuego? Mira a tu alrededor, Kabum. Ah, sí, mi lord. Permítame presentarle a nuestro equipo. Esta es Pirelia, la dama de las llamas. Traiciónanos y haré que acabes muy quemado. Y Lucifex, el caballero demoníaco. Vivo para destruir, pero también tengo otros pasatiempos como la cocina. ¿Y qué pasa con la profecía? Cuando destruyamos... Cuando destruyamos Noblemor, la profecía se romperá y los demás reinos caerán. Lord Byron ocupará el lugar que le corresponde como gobernante de los cinco reinos. ¿Has terminado? Sí. Cuando destruyamos Noblemor... Ah, olvídalo. Es lo que ha dicho Kabum. No le fallaré, mi lord. Más te vale que no, espía de fuego. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, tío, ¿puedes cuidar de Daisy, por favor? Por supuesto. ¡Ten cuidado! ¡Caballeros de Noblemore, ¡atacad! ¡Mami! ¡Mi brazo! ¡Felicidades, caballeros! Os ha derrotado un muñeco de entrenamiento. Pero yo, el príncipe Arwin, heredero del trono, os mostraré cómo se hace. No es un muñeco normal y corriente. Dario Davanchi, el manitas del castillo, le hizo unas mejoras anoche. ¡Ajá! Por eso no lo he vencido. ¡Es invencible! ¡Yo puedo vencerle! Es muy valiente de su parte, señorita. Pero no creo que una chica... ¡Mi nombre es Gwyn! ¡Ajá! 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 Un personaje atrás que sujeta todas las piezas. ¡Qué fechoría es esta! ¡Ah! ¡El rey John! Juegos bélicos prohibidos que suponen una violación directa del decreto del rey. Además, hay una chica no autorizada. ¡Soy Gwyn! Y no sabía que el ser una chica requería una autorización previa. Padre, sé que Noblemor es un reino pacífico, pero eso no significa que no debamos estar preparados. ¿Crees que vamos a ser invadidos por lo que sea eso? ¡Ja, ja, ja! Resulta que eso es un muñeco de entrenamiento inventado por... ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay, Dario Davanshi, Alteza! ¡Ja! ¡Está claro que el ingenio Davanshi se ha saltado una generación! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Retirad esa abominación y arrojadla al basurero real! ¡Enseguida! ¡Y solo necesito un segundo! ¡Uy! 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 ¿Te echo una mano? ¡No, no! ¡Puedo yo solo! ¡Uy! 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 Arwin, la profecía de los cinco pilares es cuánto necesitamos para protegernos. ¡Pero padre! ¡Scribbles, por favor, desarróllalo! ¡Porque escrito está! ¡Uy! Los cinco resistirán o todos caerán. Cada reino a lo suyo. ¿Y eso qué significa? Que Noblemor no mira fuera de sus muros, sino que cuida de sí misma. ¡Bien! ¡Aún hay esperanza para... ¡Ay! ¡Ay! Oh, eso no es bueno. ¡No se preocupe, Altec! ¡He amortiguado su caída! ¡Ay, su majestad! Mis disculpas. ¡Basta! Davanshi, deshace del muñeco. Arwin, dispersa las tropas y envía a esa chica. ¡Guin! ¡A su casa! ¡Venga, su majestad! Apuesto a que a esas posaderas reales les vendría bien un baño. ¡Tropas rompan filas! ¡Príncipe Arwing! ¡General McGriffin! ¡Alguien ha robado mi colección de figuritas de juegos bélicos! ¡Excepto al Teniente Beagles! ¡Se lo han llevado todo! ¡Incluso el papel especial en el que estaban envueltas! ¿Papel especial? ¡Oh, sí! ¡Siempre envuelvo mis figuritas de juegos bélicos en los planos secretos de defensa de la ciudad! ¿Por qué las envuelves en los planos secretos de defensa de la ciudad? ¿Por qué cogen frío? Informaré al rey de inmediato. ¡Estás exagerando, hijo! Los planos de defensa no son tan importantes, hijo. Te prohíbo que investigues el asunto, hijo. Así que no lo haré. El caballero enmascarado lo hará. Mi padre me tomará en serio. Aunque para ello tenga que hacerme pasar por otra persona. ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es la mejor lobita, tú? ¡Tío Bran, voy a salir! Wyn Greyston, ¿vas a salir por la noche para demostrar tu valía como guerrera porque vivimos en una sociedad que es partidaria de los roles de género que no sirven para nada más que para mantener un sistema patriarcal? Lo cierto es que sí. Bien, diviértete asaltando el castillo. Si robar los planos secretos de defensa de la ciudad fuera un problema, seguro que el rey haría algo al respecto. No se escondería detrás de una profecía porque eso es lo que siempre hace. Oh, no. Bueno, este es un trabajo para alguien mucho más heroico que yo. Yo solo soy Dario. Dario Davanshi. El último miembro de la gran familia Davanshi. Cuyos ingeniosos inventos fueron la piedra angular del crecimiento y prosperidad de Novelmore. ¡Puedo hacerlo! Silencio, chica. No queremos despertar al general Mac Griffin. Parte de los planos solo ha dejado el ladrón. Ten, chica. Busca el rastro. ¡Viene alguien! Cuaderno de daño. Estoy en el despacho del general Mac Griffin estudiando la escena del crimen. Ahora rocío polvo de pironium y ajusto la luz ultravioleta. ¡Huellas de botas! Y definitivamente no son del ejército. El enigma se complica. ¡Viene alguien! Usaré mis habilidades de rastreo para localizar al ladrón. Salvar la situación, mostrarme como el caballero enmascarado, ganarme el amor de la gente y finalmente gozar del respeto de mi padre. ¡Pan comido! ¡Oh, arcilla roja! De la región del norte. Ácido tánico, con un toque a... ¿Arandanos? ¡Oh! Cruzaron hasta la mesa de guerra, donde hubo una lucha épica. ¡No estoy solo! ¡Atrás, hombre enmascarado! ¡No me hagas daño! ¡Sanglo mucho! ¿Dario Davanshi? ¿Príncipe Arwin? ¿La chica de esta mañana? Ya hemos pasado por esto, soy Wyn. ¿Eres la ladrona? ¿Lo eres tú? Oíd, chicos, para que conste, yo no soy el ladrón y definitivamente no deberían decapitarme. Eso es algo que un ladrón diría. Exacto. Veamos esto con lógica. No podemos ser todos el ladrón, ¿verdad? ¡Viene alguien! ¡Hombre, os he sacado del almacén para reemplazar a los camaradas desaparecidos! ¡Infantería a la retaguardia! ¡Mis bonitos y preciosos ponis! ¡Quiero decir, caballería, al frente! Genial, tendremos que quedarnos aquí toda la noche. Podría paralizarlo con un pellizco en el nervio Salahassian. No podemos, ni siquiera deberíamos estar aquí. ¿Cómo dices, Teniente Beagles? ¿Trae mi cañón? ¡Excelente idea! ¿Qué es lo que deseáis, mi amo? Eso es un cristal de fuego. Es víctima de un hechizo. ¡Seguas! Has sido convocado al lugar de siempre. Allí recibirás más instrucciones. Iré después de la leche y las galletas. ¡No, tonto! ¡Ahora! Iré ahora. Iré tras él. No puedes. La persona con la que se reúna nos llevará hasta quien haya cogido los planos. Es nuestra única oportunidad. Bueno, parece que entre los dos lo tenéis todo bajo control. Estaría bien tener a mi lado a un Davanshi y a sus inventos mágicos. Yo no necesito eso. Pensándolo bien, yo tampoco. Iré a salvar Novelmore. Yo iré a salvar Novelmore. Y yo volveré a la cama. Quiero decir, ¿iré a salvar Novelmore?